La Asociación Matilde del Alto de la Mesa de Río Tinto y Pirioritos 81 del Barrio del Pozo Bebé, en Nerva, se unen para poner en marcha el proyecto Llevame al Huerto, transitando la transición de barrios, personas y territorios que se transforman, presentado el concurso de asociaciones 2020 de la Diputación de Huelva, que van a desarrollar en colaboración con la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social, Heracis, el Ayuntamiento de Nerva y el IES Vázquez Díaz de la localidad minera. El proyecto surge de unas conversaciones con el equipo Heracis de la Diputación, viendo un poco la necesidad de trabajar los dos territorios, tanto en Río Tinto como en Nerva, y surgió la idea de vincularnos con una de las asociaciones como es Piriorito 81, que está aquí afincada en el barrio y que tiene mucha fuerza a nivel colectivo y lo veamos interesante también para poner en marcha algo que pudiese, de alguna manera, transformar parte del territorio, surge de ahí, de esa alianza entre entidades públicas y privadas. Aquí hay tela que hacer, aquí hay mucho trabajo por lo que podemos observar, ¿no? Sí, hay mucho trabajo, la verdad que... ¿Cómo lo tenéis planificado? ¿Cómo va a ser? La verdad que sí, hay mucho trabajo, pero tendemos la mirada al trabajo físico, del abandono material de los espacios, pero en paralelo a eso, a otro trabajo más interno, más colectivo, más de comunidad, más de grupo, y es un poco lo que se va a pretender, ¿no? Acompañar, este hacer que brille el espacio físico, como es este huerto tan precioso, tan recogido que tenemos aquí, al tiempo que va brillando el grupo que lo va acompañando, ¿no? La idea es un poco trazar ese paralelismo entre las dos líneas de trabajo, ¿no? ¿Qué se puede plantar aquí? ¿En qué estáis pensando? Pues ahora estamos en otoño, pues las primeras sesiones van a ser limpieza, ¿no? Y una vez se prepare la tierra, pues las plantas propias de la temporada, ahora mismo todo lo que sea hojas, pinacas, lechugas, también las leguminosas, las habas, los guisantes, empezaremos por ahí, bueno, ya cuando vayamos entrando en la primavera, pues entraremos en otro tipo de hortícolas, ¿no? ¿Cómo has visto a los chavales? Pues muy bien, chavales en una edad, ya sabemos, de secundaria, donde, bueno, las cosas tienen muchos movimientos internos, ¿no? Y, bueno, vamos a intentar que ellos se acerquen a esto, más que nosotros acercarnos a ellos, y buscar elementos motivacionales y que ellos se sientan identificados también con lo que hacen y lo disfruten, ¿no? Sobre todo que lo disfruten porque a partir de ahí es cuando va a venir todo lo demás. Bueno, Carlos, Perú 281, también involucrado en este proyecto, ¿cómo lo ves? Hombre, lo veo una buena iniciativa, a nivel de los críos, a nivel de tejidos sociales y a nivel de todo, porque esto, al fin y al cabo, es lo que tratamos de insertar a los críos en el ambiente este laboral y quitarlo de 40.000 cosas. Qué importante, ¿no?, que los chavales toquen, que sean conocedores de lo que hay aquí, de las posibilidades que entraña a tener o trabajar en un huerto. Exactamente. Aparte de trabajar en el huerto y demás, irle creando ya un poquito de responsabilidad, conocer la tierra y, oye, que a lo mejor le gusta más que estudiar y sacamos provecho de esta situación. Explícanos dónde estamos, en qué zona del Pozo Bebé y la historia de este huerto. Estamos en la calle Padre Mariana y este huerto era de Pedro Ferreira y, a través del hijo, pues el hombre no ha puesto problema ninguno, al revés, al contrario, que si nos hacía falta, nos echaba una mano y demás, ahora está trabajando y no ha podido venir. Y estamos, eso, en la calle Padre Mariana del Pozo Bebé, esto era ante accesorias, se hicieron un huerto para ayudar casas y como se hacía antiguamente, y ahora lo vamos a recuperar un poquito nosotros. ¿De qué lado me has dicho que nació tu suegra? La gente nacía en sus casas. Exactamente, mi suegra nació un poquito aquí más abajo. Ahí nació mi suegra, la madre de Ayala nació en la última donde está la navesa. Esto eran todos accesorios. Bueno, a ver si vemos pronto Flores Fequiargo. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Poquito a poco. Vamos a ver la actitud de las criaturas, que parece que sí, y ya os invitaremos a que vengáis a comerse un tomate raro con salva, con unas papas. En el proyecto participan principalmente alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento, PEMAR, del IES Vázquez Díaz, que utilizarán el huerto como una herramienta y un medio para trabajar una amplia gama de competencias básicas y transversales, desde los procesos que en ellos se desarrollen, tomando como base el cumplimiento de normas y tareas, la comunicación, el trabajo en equipo, el razonamiento matemático, hasta conseguir una inserción sociolaboral. Pues desde Heracis se ha estado acompañando y apoyando a las dos asociaciones desde el principio. Desde que se comenzó a pensar en el huerto, Heracis ha estado apoyando a las dos asociaciones. Matilde, ella es una asociación que tenía experiencia en el tema de huertos, porque esa asociación tiene un huerto en la zona de Riotinto, y aquí ha sido, vamos, desde el principio. Ha sido empezar de cero, como veis, que el huerto está para empezar de cero. Entonces, bueno, y aparte de todo eso, apoyarlos también a la hora de buscar a los usuarios, a los participantes del proyecto, que en un primer momento, como ya os habrán comentado, van a ser los alumnos del IES Vázquez Díaz, de aquí de Nerva. Y sobre todo, y lo que más nos gustaría, creo que a Heracis y a las dos asociaciones, es que el proyecto fuese algo estable, se convirtiese en un recurso estable para nuestra zona, para la zona de Riotinto. Bueno, alcalde, vaya charla motivadora que le ha dado a los chavales, me he quedado impresionadísimo. ¿Cómo se nota que está usted en su entorno? Bueno, ya le he dicho que yo en mi día decidí vivir de lo que me gustaba, y creo que lo conseguí, y que además, bueno, pues es una verdadera satisfacción para mí. Yo no concibo mi vida sin estar en el medio natural, y el medio natural no es solamente ser un destripaterrone, como se decía antes, es todo para muchos. Es decir, el conocimiento, al final científico, de lo que se trata, la agricultura, las ciencias forestales, biológicas y demás, pues es un compendio que te hace ver un poco esta cuestión de otra manera, y es lo que le he querido transmitir a los chavales. Es decir, de esto se vive, y se puede uno, en fin, tener una vida de verdad haciendo lo que a uno le gusta, si es verdad que le gustan, claro está, que al final, bueno, pues muchas veces empieza sin ver qué es lo que es, pero al final termina enganchándote y gustándote, y creo que, bueno, que sería una satisfacción para ellos si al final de verdad les gustara, y si fueran capaces de entender que de esto se hace un modo de vida. Oiga, ¿qué proyecto más bonito, no?, el que se emprende en la barriada. Bien, con la Herácil lo hemos hablado mucho, y al final esto se trata algunas veces de no inventar cosas muy de fuera, sino intentar potenciar lo que tenemos aquí. Y aquí, yo siempre lo he dicho, y sería una de las cosas que a mí me gustaría, me encantaría que en la legislatura se pudiera empezar a materializar, es que se pusieran en valor todo el terreno con vocación agrícola que tenemos, que no es mucho, pero que el que hay es algo muy peculiar y además con mucho potencial, mucho potencial sobre todo para cuestiones de fomentar la agricultura ecológica y la agricultura sobre todo de semillas endógenas que hagan que ponga en valor lo que tenemos. Yo, por ejemplo, y la gente que me conoce lo sabe, cuido como joya de la corona una especie de guisantes es que en mi familia, sin romper la continuidad, la llevamos sembrando desde 1890, y yo lo sigo haciendo, es decir, todos los años lo sigo haciendo, con lo cual al final, pues yo tengo la suerte de consumir una legumbre, unos guisantes que probablemente no estén catalogados en ninguna lista, y bueno, pues eso al final es una satisfacción, es un guisante con los demás, pero probablemente sea único, y bueno, pues esto da para muchas de esas cosas, y podríamos potenciar lo que tenemos, que es mucho, tenemos unos guisantes, al final unos tomates que nos han copiado todo el mundo, que ya lo vemos todos los años venir desde Córdoba aquí, en los meses que aquí todavía no hay, porque se produce a lo mejor en manera intensiva bajo plástico, y nos lo han copiado porque son de aquí, de nuestra zona, y al final los tomates mineros, los tomates de enero, los tomates de la cuenca, al final se le está dando el valor, que aquí al final, pues muchas veces, simplemente por dejar de no lo hacemos, entonces sería una de mis, de verdad, de mis grandes satisfacciones dentro de esta legislatura, el poder poner en pie esto, el que la gente pueda al final adquirir esa propiedad que lleva ocupando, quieta y pacíficamente desde toda la historia de sus familiares, y que al final esto pueda ser también una manera diversificada de poder darle viabilidad económica, social y laboral a la gente de nuestro pueblo. Pues ya terminamos, ojalá y veamos pronto que esto sea productivo, pero sobre todo en los chavales, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que al final si conseguimos que ellos vean, que si ponen una semilla, al final pueden recoger un fruto, creo que les llegará a gustar, probablemente no a todos, porque esto es una cosa que al final cuesta trabajo y esfuerzo, que también es una de las cosas que hay que poner en valor, o bueno, o que hay que hacerle inculcar a los chavales, que para conseguir algo en esta vida hay que esforzarse, pues creo que sí, que será un buen proyecto y esperemos que vaya bien. Yo desde luego le voy a hacer el seguimiento. El objetivo principal del proyecto es la creación de un huerto urbano y comunitario que sirva de espacio para trabajar, la mejora de la empleabilidad y la inclusión social, sirviendo de lugar común para trabajar con asociaciones, entidades y población en general. De forma paralela, pretenden dar respuestas acordes a las necesidades existentes en las zonas desfavorecidas, teniendo como guía la consecución de los Objetivos de Desarrollo Social, ODS, desde una metodología de trabajo en red. Bueno, Genoveva Díaz es la orientadora del IEF Vázquez Díaz de Nerva, viene con un grupito de alumnos, que son los que van a participar en este proyecto. Quiero que me comentes cuál es el perfil de estos alumnos, qué edad tienen, qué es lo que estudian en el IEF Vázquez Díaz y cómo veis el proyecto en el que van a participar. Pues los alumnos que participan en esta iniciativa son de diferentes cursos y diferentes edades. De hecho, tenemos alumnos, por ejemplo, del perfil de PEMAR, de un programa que hay en el centro para alumnos con un bajo rendimiento escolar. Y nada, la idea principal es ofrecerles otras alternativas y otras experiencias de aprendizaje y también conseguir captar su atención y también motivarlos en su proceso de enseñanza y que incorporen otras habilidades y destrezas que les faciliten una inserción laboral. ¿Cómo han acogido la idea cuando se lo comunicasteis? Pues muy bien, la verdad que estábamos muy entusiasmados y con muchas ganas de trabajar. Querían ya directamente venir a desbrozar y a sembrar y yo creo que va a salir muy bien esta iniciativa. ¿Qué vais a hacer aquí, Cristóbal? Pues vamos a estar en el huerto plantando esas cosas y regalar las plantas y eso. Muy bien, ¿y cómo lo ves? ¿Tú lo has hecho alguna vez? Pues sí, en el campo. Ajá, muy bien. Entonces tú ya tienes ventaja. Pero ya no voy al campo. Ah, ¿no? Bueno, ahora te vas a tener la oportunidad, ¿no?, de retomar esto, ¿no? Sí. ¿Y qué te gustaría plantar, Cristóbal? ¿Tomates, a lo mejor, no sé qué? ¿En qué estás pensando? Tomates, patates, esas cosas. Muy bien. Los responsables del proyecto están firmemente convencidos que con este tipo de iniciativas contribuirán a la creación de recursos en territorio que permitan a las personas participantes aumentar sus posibilidades de empleabilidad y conseguir que los ODS sean algo más que una hoja de ruta y estén presentes en los territorios, municipios y barrios con proyectos de impacto sobre los mismos. Por eso, apuestan por el fomento de las posibilidades sociales, culturales, turísticas, ecológicas y económicas de las zonas desfavorecidas a través del aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos del entorno.